Bienvenidos todos a un nuevo video en un show que palpa eso y aquí está ¡Fascos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Pobrecita! ¡Le cohetes! Voy a llevar esto. ¡Un huevo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Mi huevo! ¡No sé, Toto! ¿Qué es ese? ¡Mi huevo! ¡Y! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué lástima, huevito! ¡Qué lástima! ¡Un avión! ¡No! ¡Como un avión! ¡No! ¡Se lo limó! ¡É, é, 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 é! ¡Nooo! ¡A la piscosa! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Elicópter! ¡Elicópter! ¡Equipa su majestad, comete de favoritos de su majestad durante la carrera pasterea y gana 20 puntos de la reina, el rey de cerdo! ¡Ese es unas estrellas! ¡Uy mamá! ¡Uhú! ¡Uy! ¡Qué nodo! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Tengo un nado! ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah!